Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis ganar hasta 23 dólares con 10 centavos por suscripción con tráfico gratuito. Atentos, esto es CPA Marketing. Esto es CPA Marketing y es una oferta que puede variar. Cuando tú la veas probablemente haya variado un poco, pero puedes buscar ofertas similares porque el proceso es el mismo. En este caso, esta oferta es para Francia y paga 23 por 10 por cada suscripción. Vamos a verla, te voy a decir dónde está, paso a paso cómo promoverla, el tráfico gratuito, todo de principio a fin. No te preocupes, quédate hasta el final porque este video va a ser muy, muy poderoso para que puedas empezar a generar ingresos con el Marketing CPA y tráfico gratuito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo primero que vamos a hacer para ver qué es esto de los 23 días por suscripción es meternos a una red de CPA. Esa red de CPA en este caso es CPA GRIP. Esto es CPA GRIP. ¿Ves? Esto es la red de CPA GRIP. Es muy fácil entrar en ella. Es absolutamente amigable con los novatos. Por eso es la que yo uso. Porque no tienes problemas para entrar, no te hacen entrevistas, no te preguntan nada, no tienes que poner pruebas de pago. Es tan fácil suscribirte como poner tu nombre, tu correo, confirmarlos y eso es todo. Estas son las ofertas que hay. Si te fijas, a mí me pones para España porque yo vivo en España. Entonces al entrar me ponen My Offers las ofertas. Y aquí ves que hay una de un dólar, bla, bla, bla. Pero yo te dije que íbamos a ir por una de arriba de 20 dólares. Esa oferta está en Francia. Vamos a buscar aquí Francia. Francia. Y la primera oferta que nos da, fíjate que es para todos, desktop y mobile. No solo para las dos, entonces yo la he pedido para todos. Y aquí me dice que esta es para desktop. Esta oferta es para desktop y es un credit card submit. 23,10 de payout. Está funcionándole muy bien a la red. Está súper, súper bien. Es el momento de aprovecharla. Está en francés. Bueno, eso no importa porque nosotros tenemos Google Translator. Tenemos ChatGPT. Tenemos otros traductores que nos pueden ayudar para promocionar nuestra oferta. Bueno, ya tenemos nuestra oferta. Le voy a dar clic. Es esta. Complete Word Inscription Maintenance. Voy a ponerlo aquí. La voy a copiar. Porque como no sé lo que es, en este caso voy a ir a Google Translator. Y en Google Translate le voy a poner del francés. Simplemente para que yo sepa lo que es del francés al español. Le voy a poner aquí. Y complete su registro ahora. Genial. Ya lo tengo. Me voy a ir nuevamente a la oferta y voy a ver lo que dice aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a copiar. Me voy a ir nuevamente aquí. Y lo quito. Pongo. Y dice ingresas a información para comenzar ahora. Listo. Bueno, me voy nuevamente aquí. Y ya tengo la oferta. Así que voy a copiar el enlace. Lo voy a poner en un blog de notas. Aquí lo pongo. ¿Veis? Ahí está. Y lo voy a cortar. Lo voy a cortar en mi caso con mi acortador que se llama YourTV. Porque muchas veces los acortadores comerciales no aceptan este tipo de enlaces. Así que este que es particular, que es mío, pues este se me va a dejar. Lo voy a poner ahí. ¿Veis? Y lo voy a poner aquí. Listo. Ya tengo la oferta. Esta es la oferta que me está pagando. Oferta para Francia. Que me está pagando los 23,10. Listo. ¿Dónde la voy a promover? Yo te prometí que el tráfico iba a ser gratuito. Así que tú vas a ir a esta página que te voy a decir ahora mismo. Que se llama Traffic Ad Bar. Esto es Traffic Ad Bar. Es muy, muy sencillo darse de alta. Y dice que van a entregarnos 1,022 visitantes a nuestro website cada 3 días. Gratis. Gratis. Esto quiere decir que en un mes, si es cada 3 días, son 10 veces. Son 10,000 visitantes para nuestro website en un mes. Mira, nos dan free website traffic, free advertising profile, automatic ser engine submission, free advertising entre nuestra red y puedes promover tú solito. Join Traffic Ad Bar. Suscríbete a Traffic Ad Bar. Muy sencillita. Si quieres traducirlo, si estás en Chrome, le das automáticamente al botón derecho y te lo traduce al español. Bueno, darte de alta es muy sencillito. Le vamos a dar a Need an Account. O bien, aquí donde dice Join. ¿Ves? Pero como ahora mismo yo no estoy dada de alta, pues le vamos a dar Need an Account. Me pide el nombre y el correo. Y me dice que los términos y conclusiones, bla, bla, bla. Ahora, listo, le dices que sí y luego tienes que confirmar tu correo. Confírmalo. Cuando hayas confirmado tu correo, vas a llegar a una pantalla como esta. Esta, ¿ves? El Home y luego el Setup. Y en el Setup es donde vamos a empezar a trabajar. Dice, adiciona tu primer enlace de afiliado. Bueno, ves, aquí tengo el traductor. Le voy a dar click. Agregue su primer enlace de afiliado a sitio web para que su publicidad funcione. Todo lo que necesitas hacer es ingresar la URL, el enlace de este enlace de afiliado o página web a continuación y seguir las instrucciones. Podemos adicionar hasta 5 websites. Voy a poner la primera de CPA Grip, que es la que hemos puesto aquí, la cortita. La copio, la voy aquí, la pongo. Add a website. Listo. Y ahora me dice que tengo que hacer mi anuncio. Dice, el anuncio, bla, bla, bla. Vamos a decirlo nuevamente. El anuncio que coloque a continuación es el anuncio que aparecerá en Traffic at Bar. Puede tener 25 letras, nada más 25. Números, espacios para el título y 35 letras para cada línea de asunto. El anuncio se eliminará si usas puntuaciones como estas o si usas muchas mayúsculas o si usas esto fuera del área de la descripción. Listo. ¿Ves? Ya me pone aquí el enlace y voy a poner el título. ¿Qué título? Bueno, pues en este caso me voy nuevamente a Google Translator y le voy a poner solo si vives en Francia. A ver si tienes suficientes letras. Me voy a poner al revés. Aquí. Solo si vives en Francia. Creo que son muchas. Y si es así, me lo voy a copiar. Me voy nuevamente a mi Traffic at Bar. Me voy a pegar. Ahí está. Únicamente si vos habité. Ah, no me cabe. Si vos habité en Francia. Entonces voy a poner solo CSS. Francia es un mes. Listo. Aquí. Me voy nuevamente aquí. Lo quito. Pongo este. Ahí está. Ahora sí. Francia es solamente. Y vamos a adicionar la línea. Y vamos a poner. Empieza el mantenimiento. Comence el entretien. Copy. Le voy aquí. Alta Ficap. Lo pongo. ¿Ves? Comence el entretien. Bla, bla, bla. Listo. Puedo poner una línea 2. No te descuides. Por ejemplo. Y fíjate aquí. Mira que bonito. Esa. Nele yepas. ¿Qué lenguaje voy a usar para el anuncio de mi web page? Bueno. Pues aquí ya buscamos. Francia. Francés. Listo. Solo para francés. Y me pone. Targeting to wrap. ¿Qué países quieres? Y además. Si quiero ponerlo solo para Francia. Por ejemplo. Para Proy Platinum. Y aquí empieza la de pago. Pero bueno. Nosotros tenemos el free. No tenemos que pagar nada. Y el free. Y podemos usar el target as. Pero no reducerá los hits que recibiremos. Bueno. Aquí vamos a ponerle. Francia. Francia. Me pone en nuestra credit. Dice. When do you want to be seen? ¿Cuándo quieres que se vea tu anuncio? Puedes elegir. Aquí. No voy a elegir nada. Lo voy a dejar tal cual. Y lo voy a poner. Save. Eso es todo. Ya lo tengo. Y me dice que lea las siguientes instrucciones. Lee cada una de las seis páginas. Y siga las instrucciones. Vamos. Ahí está. Así que hemos terminado. Eso es todo. Voy a empezar a recibir. Mis mil. Clicks. Cada tres días. Atentos. Atentos amigos. Mil clics. No significa mil conversiones. Quiere decir que me van a enviar tráfico. Y que yo voy a recibir los clics en el tráfico. Pero no significa que vaya a convertir. Es probable que no convierta durante los primeros mil o dos mil o tres mil clics. Puede ser que empiece a convertir a partir de los cinco o seis mil clics. Entonces vamos a esperar un mes metiendo nuestro anuncio cada que podamos para que haya un resultado real. De lo contrario no va a haber resultados. Nos pone las ofertas que hay. Nosotros si queremos podemos comprar y si no pues no. Y de esta manera podemos tener tráfico gratuito a nuestro enlace de afiliado. Que en este caso es esta. Y si yo recibo solamente de los diez mil clics que me van a dar. Si recibo diez conversiones ya son doscientos treinta dólares. Si recibo solo una son veintitrés dólares. Y así vamos escalando. Así que esta es una buena opción para enviar tráfico a nuestro sitio web. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo ganar veintitrés diez por suscripción con tráfico gratuito. En este caso con una oferta de CPA para Francia. Y que puedas empezar a generar ingresos lo antes posible. Aquí abajo te dejo los enlaces a todo para que no tengas que estar buscando por ningún lado. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo Marketer que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.